Estamos presentando nuestro producto que lo acabamos de fraccionar la semana pasada. Así que, nada, bueno, este es el principal producto que echamos de las cobalmenas. También tenemos propóleos y este es mi segundo año como becario del programa de apicultura. Y comentanos, ¿cómo trabajan desde el programa de apicultura? ¿Cuáles son las actividades que realizas vos como becario? Bueno, tenemos, más que nada es el mantenimiento del apiario de las cobalmenas. Revisarlas, agregarle material, curarlas. También estamos en investigación, trabajo de investigación. Como estudiante de ingeniería agronómica, ¿qué importancia tiene involucrarte en el programa de apicultura de la universidad, en los distintos proyectos que se llevan adelante? Está bueno, me parece, poder inexar con los pequeños productores dentro de la zona que muchas veces no se encuentran amparados. Y está bueno brindarles esa mano para lo que necesiten, ya sea diagnosticar enfermedades o consejos para aumentar la producción. Creo que está bueno el desarrollo del trabajo de los pequeños productores, más que nada. Por último, Martín, ¿por qué te interesó esta temática puntual para elegir? Porque nos decías que es el segundo año que estás participando. Como estudiante de agronomía, no estoy muy metido en lo que es los productos químicos, en el uso de lo que comemos y lo que se produce. Y bueno, creo que las abejas son importantes para poder desarrollar este tipo de agroecología que muchos están en la boca de todos hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias!